Este programa llega a ustedes gracias a The Coffee Pot, este sabor tan nuestro. Y Ana Fashion Salón, para que te consientas. Entrepanas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entrepanas. Este espacio de todos los lunes donde conversamos con gente súper agradable. A veces son muy panas, otras veces no lo son tanto. La de hoy sí es, pero le voy a decir en un ratito de quién se trata. Porque antes quiero agradecer a quienes hacen posible que este espacio llegue a ustedes. Y es Ana Fashion Salón y Coffee Pot. Recuerda, si te tienes que pintar el cabello, hacerte unas mechitas, cortártelo, arreglarte las uñas de las manos o de los pies, hay que estar siempre bien arregladita. O usted, caballero, quiere acomodarse la barbita, el cabello, recuerde, Ana Fashion Salón. ¿Dónde los consigue? En estos teléfonos, porque ahora hay que pedir cita para cubrir todas esas normas del distanciamiento social que tan importantes son en épocas de pandemia. Y si usted se quiere comer una cachapa con queso, un cachito con jamón, se quiere tomar una chicha refrescante, sobre todo aquí en Panamá en estos tiempos de calor, recuerde, The Coffee Pot es el lugar donde usted va a saborear esa ricura venezolana, esa forma de hacer las cosas como las hacemos los venezolanos. Ya sabe, The Coffee Pot también, en estos teléfonos, y tienen delivery. Y ahora sí, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Adriana Vigilanza, que es una abogada especialista en derecho tributario, pero que nadie sabe. Bueno, yo no me acordaba, porque realmente la hemos visto durante 20 años, por lo menos, luchando con los procesos electorales fraudulentos en Venezuela, alertando, explicando qué es lo que va a pasar. Y después, cómo pasó. Se los dije y no me creyeron. Bueno, esa es Adriana Vigilanza y la tenemos hoy con nosotros. Adriana, qué placer de verdad tenerte aquí. Gracias, Nito, igualmente, imagínate. Yo me acuerdo que tú fuiste de las únicas, pocas, periodistas que nos entrevistaba sobre el tema electoral en Venezuela, que se volvió un tabú. Y me costaba, me costaba, me costaba jalones de oreja, pleiticos, pero como digo yo, era la época en la que todavía uno, con argumentos, uno se imponía y decía, sí va, decía yo. Por favor, denme ese chance. Ustedes después, si quieren, 10 programas en contra de ese. Pero tienen que oír, tienen que oír, porque hay que oír a todas las voces. Y efectivamente, bueno, además que yo estaba convencida de lo que ustedes explicaban. Y cada día, yo creo que el mundo se convence más de lo que ustedes explicaban. Impresionante. Lo que pasó aquí en Estados Unidos, yo dije un déjà vu. O sea, al principio fue fuerte, porque yo decía, es que no puedo creer que eso esté pasando en la primera potencia mundial y la cuna de las garantías y de las libertades, supuestamente. Pero chicas, lo malo, las malas costumbres se pegan. Y si son exitosas, como en Venezuela les resultó el experimento de estar yendo a elecciones y legitimándose siempre, lavándose la cara, a pesar de que tenían el régimen tiránico ese que mata gente y qué demás, pero una elección limpiaba todo, pues estos dirían, bueno, ¿cuál es el problema? Vamos a hacerlo nosotros. Una elección con unos medios a favor, completamente, inventando encuestas, porque las encuestas de Venezuela eran todas inventadas para hacer la cama al fraude. De manera que cuando saliera ganador del régimen, ay, pero es que es muy popular. Y la gente muerta de hambre ya estaba sufriendo a escasez de todo. Ay, pero es muy popular. O sea, una cosa de verdad que yo dije. Tú sabes que yo estoy viendo eso mismo ahora en Chile. En Chile ya los encuestadores están hablando de que el candidato... ¿De la izquierda? ...del Partido Comunista. Ay, papá, no lo puedo. Porque es del Partido Comunista. Entonces a mí esas cosas me llaman mucho la atención, igual que en los Estados Unidos, entonces todo era Biden, pero ocultaban, tú sabes, ocultaban sus relaciones con la izquierda internacional, con el Black Lives Matter, con todas estas cosas las iban ocultando, no querían. De corrupción y del hijo, un desastre. Ese señor es un desastre. Bueno, yo estoy aquí, pero yo lo tengo que decir. Porque una hora tiene miedo y dice, ay, no, ya sé, como yo soy extranjera, pero no, chicas. Y además, un pobre señor que además, hasta pobre digo, porque se le iban los tiempos en las preguntas de la televisión. Y dice, pero ¿cómo va a ser esto el presidente de la primera potencia mundial? Le decía Donald Trump, le decía George. Y el otro, Donald. O sea, una cosa loca. Y no solamente eso. Senada acaba de decir en una entrevista que este triunfo, gracias al fraude... Masivo que teníamos, el fraude de mayor escala que hemos podido hacer en Estados Unidos. O sea, lo dijo antes, Nito. Dijo, nosotros tenemos preparado el fraude de mayor escala. Es que yo lo vi ahorita, yo lo vi ahorita. Yo decía, pero este hombre dijo esto ahora. Lo dijo antes. Claro, como dice disparates, entonces todo el mundo dijo, ay, se equivocó, quiso decir otra cosa. Pero ¿qué clase de mundo estamos viviendo en que se puede equivocar una cosa así y no corregirse? Y no pasa nada. Y para adelante. Porque tienen los medios a favor. Hubiera sido Donald Trump el que dice eso. Bueno, o sea, a patadas lo sacan de la Casa Blanca, por loco. Claro, claro. En diferentes magnitudes, en diferentes escalas. No, le decíamos multifactorial. Teníamos dos factores. Multifactorial. Esa es la palabra. Bueno, te quería preguntar, porque yo siento que más o menos, yo no quiero hablar de que hay un fraude en los Estados Unidos. Yo quiero decir que hay indicios de que algo no está correcto. Y esos indicios, entre otras cosas, son que declaren, por ejemplo, en Michigan, habían ya aceptado, habían ya prácticamente declarado triunfador a un legislador demócrata, y resulta que se dan cuenta revisando que hay un error de 6.000 votos en uno de los condados. Pero resulta que hay un error en 47 condados que tiene el mismo software. Entonces, hablando con personas como tú me dicen, Nitu, los software no se equivocan. No. Nosotros montamos los software para que hagan lo que nosotros querramos que hagan. Absolutamente, claro. Los software son precisos, tienen instrucciones. Ellos no son loquitos ni tienen autonomía de vuelo, que empiezan a volverse locos. Ellos dicen, no, por favor, inteligencia artificial que ya se maneja sola. No. Eso tenía un programa para hacer eso, que es algo que nosotros hemos alegado en Venezuela, que pasaba igualito, y sobre todo pasó en el referendo revocatorio. Chávez fue ultra recontra revocado, y nos tuvimos que calar desde el 2004 hasta que destrozaba a Venezuela por culpa de que nadie hizo lo que está haciendo ahorita Trump, gracias a Dios, que es ir para tratar de revocar desde el punto de vista. Él es el candidato, él es el doliente, él es el que tiene que tomar el reclamo de fraude adelante. Allá en Venezuela, por muchas razones, nadie se atrevió, nadie hizo nada con el referendo revocatorio. De verdad que eso fue insólito, porque, claro, los estudios de data estuvieron listos casi un año más tarde, pero había indicios suficientes para llevarlos a tribunales. Yo creo que a tribunal nadie fue, ni siquiera con los indicios, porque eso es una cosa que nosotros le decimos a la gente en derecho. Normalmente los criminales no son juzgados porque la prueba, como... Yo tengo un ejemplo de mi amigo Guillermo Sala, es un poco pasadito de tono, pero es que es así. O sea, él dice, a nosotros la gente quiere que le demos pruebas de los fraudes electorales, la prueba del... ¿Cómo que le dice él? Del nylon. Y yo, ¿qué es eso, Guillermo? Se lo voy a decir. Bueno, que tú, para saber si tu esposa te fue infiel, bueno, tú tienes que conseguirla con el otro, uno arriba del otro, y entonces le pasa un daño por el medio. Si se queda atascado, es que sí hubo el acto. ¿Cómo me van a estar pidiendo? O sea, piden unas cosas. O sea, es estúpido. Si no, no fueran a la cárcel nadie. Fundados indicios, múltiples fundados indicios, hacen pruebas. Entonces tú tienes el arma. Ah, no, porque quieren también el arma humeante. Tú quieres tener el arma que le acaba de salir humo de que disparó. No, 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 no. Si tú tienes un sitio donde no te dejan entrar, a revisar las boletas. Si están entrando boletas, que ya tú sabes que están entrando después de la fecha que tiene la elección, porque no tienen sello del correo. Si en ese estado el gobernador es demócrata, el alcalde es demócrata, el secretario es estado demócrata y hasta en las cortes son liberales, y se fabricaron una jurisprudencia una semana antes para decir que no importa que llegaran tarde las boletas que les iban a contar, y que si la firma del elector estaba borrosa, eso tampoco... Pero es que yo creo que eso es una de las cosas más importantes que has dicho. Porque una de las cosas que tú defendías, tú particularmente, Adriana Vigilancia, era que no cambiaran las normas durante el proceso. Que después que estaban aprobadas, esas eran las normas y punto. Claro, estamos hablando de Venezuela, Estados Unidos, Estados Unidos, y es un estado federal, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, o sea, ¿cómo es que si tú tienes que mandar las boletas antes de tal fecha para que lleguen hasta el día de la elección, ¿cómo es que de repente una semana antes tú cambias la norma? Y dices, no, las boletas pueden llegar hasta cuatro o cinco días después. ¿Qué es eso? Eso ha sido muy criticado aquí, y de hecho, yo oí a la jefa del equipo legal de Trump y dice que ese es uno de los puntos que ellos pueden llevar a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos porque es la interpretación de una ley de un estado contra una jurisprudencia, que la cambió y que la cambió en plena proceso electoral. Eso que parece que aquí tampoco es aceptado. Entonces, justamente, es uno de los puntos que sí van a llevar a Corte Suprema. Después oí que son cinco estados donde van a, o cinco cortes distintas donde van a litigar. Yo me imagino que es porque los errores técnicos se van a litigar primero a nivel de los estados. Todavía, por ejemplo, hay estados en que ni siquiera se puede litigar porque por sus leyes estadales adentro no pueden cerrar el proceso sino hasta el 14 de noviembre, por ejemplo, Georgia. Entonces, después del 14 es que se pueden meter demandas ni siquiera antes. O sea, esto va para largo. Esto va para largo. Esto no es para un mes y más. Ok. Ahora, tú como observadora de los procesos electorales, a tu juicio, ¿qué es lo que tú destacas? ¿Cuáles son esos indicios que tú ves aquí, aparte de que cambiaron la norma, lo del software? ¿Qué otra cosa ves tú que uno diga, oye, esto se repite siempre? Porque yo te puedo decir, por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención que siempre en las encuestas, todas están que va a ganar fulano. Va a ganar fulano y va a ganar fulano. Haga lo que haga fulano y se va a ganar. Es como dice Guillermo Salas, que él siempre me dice, no es el fraude. Y lo dijo el abogado de Trump. Es la conspiración que trae detrás del fraude. Porque aquí hay diferentes elementos para configurar al final un resultado fraudulento. Entre esos típicos datos, las encuestas que favorecen al candidato para el que tienen el fraude montado. Pero es que fíjate que llegaron a hablar de 15 puntos de diferencia. 17 puntos incluso. Y mira cómo está la cosa. Eso también es un indicio, porque es que eso no es un error. Tú no puedes equivocarte en esa magnitud. Tú, bueno, si no cierras la empresa, porque eres un desastre. O sea, no sabes prestarse ese servicio. Porque equivocarte con ese número no es aceptable. Pero tú te puedes equivocar en 2, 3, 4, 5 puntos. Sí, pero 17, 15. Es demasiado. Y entonces tú dices, bueno, entonces eso es lo que nos dice a nosotros en Venezuela. Esa es nuestra tesis. Esto es parte de la conspiración. Es para justamente cuando se cante victorioso el candidato, todo el mundo se queda como nos quedamos nosotros. Ay, pero es que todo. Ay, chica, yo decía, ¿cómo va a tener tanta popularidad? Pero si es un desastre de gobierno, ¿no? Que no tenía popularidad. Razón tuvo María Corina cuando empezó con la campaña que ella somos mayoría. Dice, claro, hay que empezarnos a inyectar por las venas, porque nos tuvieron 10 años diciéndonos que es que él es el candidato imbatible. Hugo Chávez Fría. Y cada día era peor. Y hacía más lo que era. Y estaba más desatado regalando el dinero de Venezuela por todo el mundo. La pobre Venezuela, yo creo que tenía más chavitas que de lo que mi gusto me hubiera hecho para mí agradable. Pero nunca fue. Es que en el 2004 estuvo revocado. Para nosotros no queda ninguna duda. Ah, ¿qué otra cosa? Que no cumplen. Que fue el Twitter. El tweet que puse por el cual me bloqueó Twitter. Eso me enteré, que estás bloqueada. Ajá. Pero ya te lo desbloquearon. Ya me lo desbloquearon, pero tuve que eliminar el Twitter. El que había puesto yo. Si no, no me desbloquean. Tienes que eliminarlo. Me dijo, porque es que viola las reglas de Twitter. ¿Cuáles reglas? Entonces, que si usted quiere apelar, yo no me molesté. Yo se los borré. Lo único que hice. ¿Cuál era el Twitter que le has puesto? Un tweet que puse. Dije, los resultados de Joe Biden, tal cual en la Venezuela socialista, no cumplen con la ley que yo con Benford. Es una ley matemática impepinable que para mí fue fascinante cuando todas estas personas me empezaron a explicar todas estas cosas porque yo no sabía de todo esto. Y yo me acuerdo todo lo que yo he tenido que lidiar con Alfredo Veil, con Guillermo Sala, con Ludwig Moreno, con Gennaro Mosquera, para que me empezaron a nutrir, a nutrir, a nutrir, porque eso, redactación, nosotros fuimos al Tribunal Supremo de Noticias dos veces, Chávez versus Capriles y Maduro versus Capriles. Y luego lo llevamos con Teres Limanera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde nadie nos hace canso. Y yo digo, ay, Dios mío, yo quiero, piensa mal y acertarás, pero yo pienso que es que esto es todo un complot socialista y entonces el temita nuestro, Nito, por algo no nos hacen caso. Es que es la llave maestra, manipular un sistema electoral es el sueño dorado de cualquier malandro, porque imagínate, se perpetúan el poder. Bueno, y lo está diciendo aquí un diputado que se llama, un representante, un senador, Lindsey Graham, que a mí me encanta, republicano, y él dice, tenemos que dar la batalla por la transparencia y la entregaria electoral, porque si no, olvídense de tener otro presidente republicano más nunca en la vida. Y yo como venezolana se lo certifico, no lo van a tener, si ellos no logran que aunque no quede Trump al final, se limpie el sistema, porque el sistema es extremadamente vulnerable. El tema del voto por papeletas de correo, eso para nosotros es un chiste. O sea, eso es una loquera, la gente manda un voto por correo y entonces lo cuentan allá, nadie sabe quién lo recibe. O sea, pueden recibir funcionarios que están adoctrinados para decir, esto sí, esto no, hago lo que sea con eso, y no dejan entrar observadores del otro lado. De ahí, como decimos bien, o yo, o sea, es que lo hacen en el convento de las armenistas escasas y sale trampa. Claro, claro. Pero es que además, fíjate, a mí lo que me parece más grave de todo esto, porque es que yo recuerdo que en una época que yo viví en Boston, mi marido era voluntario, eran las elecciones de la primera vez que se elegía Bill Clinton, creo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo lo acompañé y había una máquina que creo que era totalizadora, que estaba conectada, pero por un pasillo larguísimo, larguísimo, y el enchufe estaba allá lejos, ¿no? Y a mí se me ocurrió preguntar que qué pasaba si a alguien se le ocurrió desenchufar la máquina. Bueno, prácticamente me miraron así como de dónde salió esta loca. ¿Cómo se le ocurre que aquí alguien puede desenchufar una máquina? No, 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 eso no pasa aquí, porque el sistema electoral norteamericano está basado en la confianza. En la palabra. Y yo creo que eso quedó fracturado ahora. Sí, cómo no. Estoy de acuerdo contigo 100%. Ellos no se... Pero como uno viene de los sistemas tramposos, uno ya pica o culebra, entonces no, no, no. A nosotros nos dan garantía. Es que eso no tiene lo que llaman los expertos electorales trazabilidad del voto, se pierde. Tú no puedes saber si el voto de verdad salió de adriana vigilanza. Entonces, porque para colmo aquí, con el cuento del coronavirus, otro indicio, eso coronavirus nadie me quita la cabeza en año electoral. De China. No, o sea, eso para mí fue planificado porque eso es lo que usaron ellos durante toda la campaña. Sí fue un elemento de la campaña demócrata, el early vote que ellos dicen, vote temprano, vote por correo. No vote en persona. Vote, mande su papeleta. Entonces, con ese cuento, es que nos están metiendo el otro cuento de que, porque yo estuve despierta todo el periodo en la cuento, hasta las 11 de la noche, iban muy parejos y en algunos casos ganando Donald Trump en los estados. De repente paga el conteo exactamente lo que hacen en Venezuela y de ahí en adelante la tendencia se transforma en una cosa loca donde todos los votos que se reciben son para el candidato o uno de los dos candidatos. En un comportamiento totalmente distinto al que han mantenido todo el día. ¿Cómo justificaban ellos eso? Diciendo, no, es que nosotros le dimos a nuestros electores que ellos votaran tarde. Entonces, ergo, todo voto que entre, porque entonces, por ejemplo, en Carolina, en Pensilvania, perdón, se cuentan los votos de correo después, porque en otros se contaban antes. En estos se contaban después, entonces es que la trampa perfecta. Vamos a ver cuántos necesitamos hasta ahora y después fabricamos el resto, porque no te dejo entrar, vuelvo y te repito, digo que todos vinieron por correo, yo cómo verifico si tú estás, bueno, al final se está descubriendo que han votado muertos, porque ¿qué hicieron? Agarraron, para colmo, otra irregularidad, porque en teoría tú no debes tener papeletas de votación si tú no las has pedido. Tú tienes que hacer una petición para que tú se hagan votado, ni tú pero Osuna va a votar por correo. Entonces tú ni te puedes presentar ahí en persona, porque ya se supone que votaste, y te registran, pues. Ah, bueno, ellos no, ellos parece que agarraron los registros electores y se lo mandaron a diestra y siniestra a todo el mundo la boleta, ni tú. Entonces, por supuesto, llegó a casas donde la gente ya no vive y esa boleta dando tumbos por ahí. Por supuesto que llegó a lectores que no estaban vivos porque los registros ni siquiera estaban actualizados. Bueno, es una vergüenza, parece una cosa de... Pero no solamente eso, porque fíjate que a mí me cuentan, por ejemplo, que tengo un amigo que votó en Florida, vive en otra parte, pero su casa está en Florida, entonces él pidió el voto para votar por correo porque no iba a estar en Florida. O sea, le llega su papeleta, él tiene que poner su huella, poner una copia del ID. Bueno, tenía que hacer muchas cosas, votar, llenarlo y enviarlo, pero con una serie de... De requisitos. De requisitos. Bueno, en otros estados, el ID, la huella, o sea, que... ¿Cómo sabes tú quién emitió ese voto? Exactamente, eso me estoy refiriendo. Ese voto lo puede haber, ese voto, si tú no tienes el ID, ese voto lo puede emitir un niño menor de edad que no está en edad para votar todavía. Pero cualquiera que agarre la papeleta, la firma y la manda, más si la jurisprudencia dijo que no tenían que comparar la firma con la firma que tienen en el registro, que me imagino que tendrán una computadora con los registros de la gente para comparar firmas mínimas, porque no está la persona con el ID al lado para verlo, ni la físicamente, ¿no? Entonces imagínate sin firma, sin huella digital, sin sello postal. Después están descubriendo, ahí parece que no sé, 3.000 a Fidey, esta parte, el número no me lo sé, pero si hay gente que está dispuesta a declarar que lo obligaron, hay uno que salió en televisión y yo lo vi, que está dispuesto a declarar que a él lo obligaron a post, a antedatar la fecha de recepción de las boletas para que contaran cuando no habían llegado el día de la elección sino después, que eso no es que llegaron para mí, que es la que las fabricaron, porque quién va a ir a votar después de que, quién va a mandar una papeleta cuando ella sabe que se acabó el día de la elección, eso es demasiado necio, o sea, puede que lo haya hecho alguien, pero usted dice que no, que me obligaron a poner una, entonces son cosas de verdad que dan una vergüenza porque y otra cosa es tan traumático, por eso, ellos están en shock, los americanos de bien con los que yo hablo, pues la gente de antes, tú sabes, ellos dicen, no, es que yo le digo que están igualitos a Venezuela, sí, qué horrible, claro, pues ellos comparecen con Venezuela desde el punto de vista institucional, seriedad de un proceso electoral, ellos dicen, no podemos haber llegado a ese extremo, pues almanos a la Venezuela de nosotros, a la Venezuela paupérrima de bananera de cabo arraba. Sí, sí, mira, este, yo también he escuchado que hay decenas de testigos que incluso ya han hecho esta declaración jurada, pues digamos, y que es una de las cartas que tiene el grupo de abogados de... Y descubrieron el algoritmo que se le mete la máquina, que eso fue uno de los trabajos que hizo Guillermo, lástima que la revista la dejé por allá, en la revista Statistical Sciences, que ese grupo son como cuatro trabajos de venezolanos y ellos te prueban clarito, la, bueno, Guillermo lo que probó, el trabajo de Guillermo y de Gustavo Delfino, lo que probó fue que los, los votos, había una relación entre las firmas que se recogieron para revocar a Chávez y los votos que se recibieron, es decir, lo que hizo el chavismo fue que el número de firmas que ya se sabía, pero todo el mundo sabía quién había votado porque estaba hasta la lista Tascón, ellos el día del referendo le aumentaron un 20%, uniforme, entonces imagínate los resultados por mesa era lo que se había recogido en ese sector de firma más un 20%, uniforme, eso no pasa, y luego, este, Rodrigo Medina, otro señor que estaba en el IBIC, confirma y ese descubre cuál fue el algoritmo o el cálculo matemático que hicieron meter en la máquina para que hiciera esos cálculos así, imagínate tú. Que tiene que ver con los decimales. Sí, claro, exacto. Yo esa parte no la entiendo porque yo, la verdad que no la entiendo, pero sé que matemáticamente, estadísticamente, científicamente, se puede hacer con unos decimales cambiar y poner los votos que iban para uno o ponerlos para el otro. Porque esos decimales tienen que ver con la instrucción que le dan a la máquina. Exacto. Exactamente. Exacto, que uno no tiene porque entender, o sea, el concepto, cómo va a ser eso, cómo matemáticamente lo calcula, imagínate si es un algoritmo, o sea, yo hace años que yo no estudio eso, pero sí el concepto y está aprobado, eso está publicado en todos esos estudios. Entonces, pues vino otro que es Luis Raúl Periche que después, que por mucho tiempo, yo lo voy a decir, ellos culpan a Luis Raúl Periche porque era del grupo La Colina y de Teodoro Pekov que los que decían que no se podía hablar de fraude porque si no la gente no iba a votar y yo decía, pero ¿y qué hacemos cuando uno habla de fraude? Y si vamos a votar tampoco vamos a ganar. Es preferible vamos a destapar estas cartas y vamos a pedir condiciones y no vamos a votar más electrónico o me abren todas las cajas, tú sabes, ¿no? Pero bueno, esa fue la tesis de La Colina y el señor paró la publicación de eso, no te digo que hay conspiración por todos lados, paró la publicación porque él era editor de Sexy Cazaense de 2006 hasta 2011. Esos estudios no salieron sino hasta 2011, figúrate. Y esos estudios ahora en el mundo hay muchísimos autores en otras jurisdicciones, incluso españolas, que te los usan como referencia de un fraude electoral probado. El referéndum de la locatología de Diego Chávez, tú sabes lo que nos hemos calado nosotros por no haber defendido el sistema electoral. Estos norteamericanos no pueden darse el lujo de hacer lo mismo, no pueden, de verdad que yo digo, es que no es nada más Estados Unidos, es que el sistema planetario se está en juego porque si les va bien a Estados Unidos lo va a seguir haciendo, lo va a hacer España y después lo irá a Inglaterra y después lo irá a Italia y ya nos fregamos los electores, nunca más decidiremos. Vamos todos a un teatro en donde unos intereses por arriba son con los medios y las encuestas y no, deciden cómo se reparte la cosa. Ahora Adriana, vamos a suponer, vamos a tener fe. Yo te confieso que yo he tratado el fin de semana de encontrarme otra vez con Dios y decirle que me dé la fe que he perdido. No en Él, no en Él, por supuesto, en los hombres, ¿no? Porque la verdad es que yo veo tanta maldad. esto no es una guerra política, esto va mucho, para mí va mucho más allá de lo que es. Es espiritual, es espiritual. Es una guerra terrible, ¿no? Es una guerra terrible. Entonces, mi pregunta es, vamos a suponer que se descubre que esto llega hasta, vamos a, yo quiero creer que las instituciones norteamericanas son fuertes como dicen que son y que se va a llegar a la médula de esto. Te pregunto, si eso pasa, bueno, se caen todas las elecciones en todas partes, porque es que yo creo que no solamente esto pasó en Venezuela, esto pasó seguramente en Argentina, ha pasado en Nicaragua, ha pasado en Bolivia, ha pasado en todas partes, en España, por supuesto. Ok. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo crees tú que puede ser en pleno siglo XXI unas elecciones? Porque si tú me dices a mí, hoy, hoy, que yo tengo que votar por una máquina, me tienes que llevar amarrada. Amarrada. Y creo que ni así. Así es. Ahorita, en este momento, chica, pero si a mí me hackearon todas las cuentas. Sí, imagínate. Este es un libro norteamericano, un poco activista, y está escrito por Abiel Rubín, que es un profesor de la Universidad de Michigan, detractor del voto electrónico. Dice que las elecciones no se pueden dejar en manos de máquinas, jamás. Y esto es un poco de casos de fraude electrónico, que ha habido en la historia. Y Pensilvania tiene un récord de fraude, no sé si electrónico, pero un bien que lo dice Rudy Giuliani a cada rato. Sí. Bueno, yo te digo, ahora tú me dices, ¿cómo se cuentan los votos? no sé, como en los Estados Unidos de 150 millones de lectores. Bueno, mira, yo no sé cómo se contarán a mano, pero antes se contaban. Se contaban gente. Por lo menos, que es una computadora y puede haber problemas, pero es como lo hacíamos en Venezuela cuando se automatizó el voto. No necesariamente tiene que ser por correo electrónico, y además son todas las papeletas y con derecho a los testigos a ver todo. Porque aquí sí, gracias a Dios, por lo menos, es físico la boleta de correo, no es electrónica, es física, ¿verdad? Y ahí es donde estamos viendo el problema, pero es porque no hay observadores del otro partido, no me los dejaron entrar. Imagínate que llegaron al colmo, de que cuando estos se pusieron furiosos, le dijeron, bueno, está bien, como una concesión a 20 pies, a 20 pies no podían ver nada, entonces le dijeron, bueno, mira la burla, Nito, tráiganse unos binoculares. No, chica. Bueno, entonces son unos indecentes, yo tengo que decírselos, porque eso no se le hace a nadie. O sea, ¿cómo no van a estar furiosos los republicanos? Es que te están diciendo estúpidos en tu cara. Porque la capacidad de cinismo del otro lado es idéntica a la que han expresado los socialistas nuestros, que yo creo que es una característica de los socialistas, el cinismo y la mentira. Eso es su marca de fábrica. Yo copié lo que dijo Cindy Powell, que dijo, para deslegitimar y destruir votos de Trump, fabricaron votos para Biden y lo han hecho de todas las formas posibles. 450 mil boletas en estados claves donde está donde está marcado Biden solamente y no está ningún otro candidato. Y ella dice que eso no se, si se compara con el resto de los estados, nadie hizo eso. ¿Cómo es que en ese estado pasó tanto que 400 mil boletas que nada más, bueno, en ese hay otro porque 400 mil boletas, pero es que... Ella habla de 98 mil en Pensilvania, 80 mil en Arizona, de 70 mil a 110 mil en Michigan, de 62 mil en adelante en Wisconsin. O sea... Claro, por eso te digo, pero no se compara con lo que pasó en Florida. Los estados que no tienen problemas, eso no pasó. Biden estaba marcado y marcas a tu representante del Congreso, a tu diputado, a tu senador. Eso de marcar solo a Biden parece un fraude chapucero a última hora porque yo sí creo también que le sorprendió la cantidad de votos por Trump, nadie se lo esperaba, por eso las encuestas estaban de sus maneras tan altos, porque ellos en realidad seguramente que sí pensaban que la diferencia no iba a ser muy grande y lo peor fue que lo superó y lo superó con creces, seguramente, estoy prácticamente segura, porque justamente todo lo que estamos diciendo, 400 mil boletas, hay que... Eso le ronca. De nada más firmado Biden, eso no ocurrió en ningún estado que no tiene problemas. Entonces, ¿cómo es eso? Ahora, fíjate una cosa, es en enero que toma posesión el presidente, ¿no? 20 de enero, escuché, y que lo juramenta el chief, como decía el ministro de justicia. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Bueno, hasta ahorita, yo no me creas, pero me estaba diciendo mi amiga que Trump se está haciendo actos de gobierno, acaba de cambiar el ministro de la defensa, votó el que estaba. Bueno, él está gobernando porque él es el presidente hasta que no se proclame formalmente al otro y para que el otro... Bueno, pero es que él es presidente hasta el 20 de enero, a mí de que el otro lo proclamen o no, pero yo lo que digo es cómo tú vas a proclamar a alguien, porque vamos a estar claros, aquí lo proclamaron los medios de comunicación a Biden. Que es una locura, que es lo que están diciendo los abogados, pero ¿dónde han visto ustedes? Y también la gente le dice a los seguidores de Trump y todo, o sea, no son los medios de comunicación, y a los seguidores del otro también, pero para que no se desmoralicen, es que, ¿de dónde ustedes han sacado que la Constitución de Norteamérica dice que son los medios los que proclaman presidente? Eso ha sido una irregla. ¿Qué vamos a hacer con el voto? ¿Qué vamos a hacer con el voto que ya le hemos perdido fe? Yo le perdí la fe. Siempre que no se haga, tiene que haber las garantías que exigimos nosotros que se pueda haber, o sea, hay que hacerle una reforma a los sistemas electorales para que traigan transparencia y garantía. Y entre otras cosas, en el caso de Venezuela, gracias a Dios nosotros llevamos el caso para el Tribunal Supremo del legítimo al exilio y por lo menos esa sentencia sirve porque da unas pautas. Ya dijo, en Venezuela no puede haber voto electrónico, tiene que ser preponderantemente manual, puede tener elementos tecnológicos, pero para ayudar a contar, puede que sea un lector óptico, pero tú tienes derecho a tener tu papeleta en la mano y ve qué fue lo que tú marcaste. Perdón, eso está dicho. Entonces, ay, y tienen que abrir las cajas. Todas. Tiene que haber auditoría. Todas. Y tiene que haber auditoría. Entonces tú con eso, tú haces garantías. Siempre puede haber un fraude, pero tú vas limitando las posibilidades. La posibilidad. Claro. Entonces, bueno, si hay demasiado malandro en la mesa y muchos testigos, como pasaba cuando la Cuarta República que decían acta mata voto, si se ponían de acuerdo los testigos en la mesa para burlarse un partido, por supuesto que se burlaban, ¿no? Pero hasta ahí no podemos llegar a ir a la conciencia de la gente. Mira lo que he leído de algunos de los indicios de fraude que hay. Boletas por correo contadas a... unas adelantadas porque fíjate lo que me cuentan. En los Estados Unidos hasta ahora no se permitía el voto adelantado por correo hasta tanto se vieran o se transmitieran los tres debates presidenciales. Porque para el norteamericano el debate era una posibilidad de cambiar o no. de cambiar tu voto, mantener tu preferencia o cambiar tu voto. Entonces, aquí no, aquí fue antes de los debates, ¿no? Lo otro, votos de muertos. Parece que eso no existía mucho en los Estados Unidos. Nosotros estamos cansados de ver a los muertos votar, ¿no? Pero digamos que en los Estados Unidos aparentemente... Con el rollo de que agarraron esos registros para invertir boletas era excepcional. Era de naturaleza excepcional. Es el absentee ballot, lo que llaman ellos, del ausente, del que no puede estar el día en la elección y no le dio tiempo de cambiar ese registro. De los militares en misiones extranjeras, de los que están en funciones diplomáticas. Eso está concebido para eso. Pero no te digo que el virus chino vino a darle la excusa para decir entonces, no, ahora lo abrimos. Y todo el que le dé la gana y es más, te estimulo, lo estimularon los demócratas. Durante toda la campaña fue vote early, vote early, tú sabes, vote temprano, vote temprano. Entonces, tú dices, ¿por qué? ¿Cuál era el interés en la votadera de temprano? Bueno, creo que estamos viendo cuál era el interés. Después, boletas retroactivas, esos que ya me habías hablado, o sea, boletas que llegaron después. Después y después, y además las fecharon antes. Hay unas que no, que simplemente las dejan pasar porque la jurisprudencia de Pensilvania dice que eso no importa. Lo dijo. Es lo que van a ellos a llevar a la Corte Suprema como criterio contrario. Dicen, no, porque eso viola la ley que tu legislatura hizo. Porque eso es lo que están debatiendo. La ley de Pensilvania dice clarito que no se aceptan más en la jurisprudencia legisló. Y eso es algo, es una línea bien fina, pero eso pasa mucho en nosotros, nos pasaba ya. Hasta qué punto el tribunal interpretando una ley le puede cambiar el sentido. Hubo un caso muy famoso donde tuvimos Carlos Becker y yo que el artículo 31 de la ley dispuesta sobre la renta que se valieron de un recurso que nosotros demandamos una cosa y el tribunal de Venezuela decidió que eso no procedía por una tontería y procesal, pero que ellos habían visto un artículo en la ley que ese sí estaba malo. Imagínate la loquera. Y ahí fue cuando se quitaron el impuesto a ellos mismos sobre los bonos extraordinarios. Que eso causó un revuelo entre Didi y Varela nos acusó, bueno, me acusó a mí de ser parte de la mafia de Eduardo Cabrera, que yo ni lo conocía prácticamente. O sea, una loquera total porque enfrentó al chavismo porque se dieron cuenta que era el principio del régimen y ellos pretenderían que los magistrados no tuvieran muchos más ingresos que todo el mundo, después hicieron una piñata de Venezuela y todo se lo repare, se le olvidó la moral a todo el mundo. Pero eso los quebró por un tiempo. Después Chávez los mandó a llamar y se callaron. Lamentablemente después se quebró todo el mundo hasta la oposición. Hasta la oposición, exactamente. Sí es verdad, sí es verdad. Pero eso fue un caso muy debatido porque eso del el tribunal no se puede convertir, no puede llegar al extremo de legislar. Entonces lo que hizo en ese caso fue que redactó de nuevo el artículo de la ley. Eso es más o menos lo que hicieron en Pensilvania. La ley dice una cosa y casi que dijeron no dice eso, dice lo que a mí me da la gana tribunal. Tampoco puedes llegar a eso. ¿Entiendes? Por el cuento del coronavirus. Tendría que haber cambiado la ley. Lo otro es testigos que dicen que no le permitieron a los observadores republicanos estar en el recuento. Esto para mí fue una de las peores. Yo de verdad me sentía tan ofendida. No era conmigo, pero yo decía si tú no la debes ¿por qué la temes? ¿Cómo es posible que tú no dejes entrar? Porque eso es lo que nos hacen en Venezuela que hacen en la totalización y nadie entra o que no te dejan entrar porque están los colectivos y entonces tú no entras al conteo aquí y te sacan a todos los testigos de mesa y a todo el mundo rapidito. Se llevan las cajas sin que haya posibilidad de hacer la auditoría como debe ser. Oye, eso lo ha vivido uno en Venezuela. ¿Cómo se va a volver? O sea, una locura. Eso no tiene ni pie ni cabeza. O sea, que viendo estas cosas uno dice la historia se repite. Por eso te entiendo el déjà vu que tú hablas. Sí, claro. Un déjà vu completo y además que son los mismos elementos multifactoriales idénticos. Software malicioso que esa compañía que actúa en esos 47 condados en ella tiene intereses una senadora demócrata Nancy Pelosi y la fundación Clinton porque todos recibieron de esa empresa aporte. Esa empresa parece que también es al final de George Soros el bendito nombre que está detrás de toda la conspiración mundial para cambiarnos el sistema mundial que ya no va a ser electoral sino que va a ser una élite mil billonaria mandándonos a todos los esclavos y decidiendo ellos cómo es el mundo para todos. O sea, de verdad un libro que yo leí cuando tenía 15 años que se llamaba Regreso al mundo feliz de Aldous Huxley y yo digo Dios mío, a mi vida se me paran los pelos. Nosotros no le podemos dejar a nuestros descendientes un mundo así. El mundo feliz era... Bueno, mira, el comunismo es la nueva forma de esclavitud y el que no lo quiere entender así es porque no ha leído y porque además no entiende que el poder es para ellos y nosotros estamos supeditados a ellos y que el... Imagínate tú si ya no crees en el voto y el voto ya no elige sino que... Imagínate que nos queda. Solo la edad media que se van a hacer... Yo siempre me lo he imaginado porque además que estoy escribiendo un libro sobre San Francisco de Asís por unas apariciones que yo tuve con él y todo eso y entonces me he dedicado a estudiar la edad media y digo nos iremos a convertir en guetos armado todo el mundo y aquí no se meta nadie que es lo que están prácticamente obligando a la gente aquí que termine haciendo... Pero fíjate que bonito que tú estás hablando de San Francisco de Asís y yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que esto es una guerra no es política no es electoral es una guerra del bien contra el mal y el mal se disfraza de muchas cosas Así es Hasta de políticos Totalmente Totalmente Es que mira tú has dado en el clavo con algo que yo digo que esto ha sido el invento maquiavélico más grande de la historia me cubro de un manto de político que es esa ideología de izquierda que debe desaparecer porque es crimen pero entonces soy político y no criminal No, no, no Desde que yo decía en Venezuela pero porque ustedes lo tratan como político si te están violando los derechos humanos un violador de derechos humanos es un criminal O sea tú por político no puedes matar torturar quitarle a la gente la moneda y desvaluar en el extremo en que lo hiciste entonces perdiste toda legitimidad no lo puedes hacer esos son crímenes ya es lesa humanidad estás dando a la gente con una moneda que es virtual vos no existes es una ficción allá el que no tiene dólares se muere de hambre eso es matar a la gente indirectamente ¿Qué es en el sidio? En el sidio estaba oyendo un sociólogo interesantísimo ¿Quién era el que le estaba en el venezolano? Y el hombre dio todo a su tesis no sé si era Maybol Petit y está extraordinario tengo que buscarlo porque yo dije por fin alguien que está entendiendo por qué él dice el sociólogo estudió a los migrantes y dice que la mayoría ya entiende o así lo percibe pero creo que te equivocaste creo que te equivocaste lo entrevisté yo esta semana a Alexander Campos él lo vi contigo entonces fue contigo fíjate que uno ve tantas cosas que no me acordaba pero fue excelente porque ese señor da en el clavo con lo que nosotros tratamos de probar porque fuimos ya el venezolano según Campos entendió que es un plan del Estado concebido para aniquilarlo eso a mí me paró los pelos porque yo dije me voy a decir esa es su percepción pobrecitos ¿cómo se van a quedar ahí si saben que van a morir al fin y al cabo están huyendo para salvar la vida es la vida y por eso que tú ves que el mundo también un poco de verdad y responsable tienen que ser responsables porque los que están en estas otras posiciones incluyendo los dueños de medios americanos a mi juicio son sociópatas eso no es normal lo que están haciendo con Venezuela a nosotros nos lo hicieron toda la vida Nito yo también tengo una experiencia con CNN yo escribí una carta quejándome la vine a traer aquí a la sede de CNN en Miami cuando pude venir porque yo estaba en Venezuela casualmente yo tenía una operación de meniscos de la rodilla yo no pude ir a la marcha que se llama la toma de Caracas 2016 cuando yo acostaba en la cama empiezo a ver que aquella marcha que fue más apoteósica me dice mi hermana que la de 2011 la de abril de 2011 que todos la tenemos aquí porque yo no había visto tanta gente en la calle en mi vida y mi hermana me dice no es más grande me dice llenamos la avenida México la bolilla estoy hablando de 2016 las calles aledañas y yo veía las tomas de los drones y yo emocionada en la calle ah bueno CNN en español puso un titular majestuosa marcha del oficialismo si yo me acuerdo de eso la toma de Caracas y nosotros nunca entrevistó un solo opositor en todo el día entonces si no llegaba Fernando del Rincón a las 9 de la noche el que no veía CNN a las 9 de la noche no se enteraba que esa broma había sido de la oposición y que la queja y que los multitudinarios no no eran apoyo tú crees que eso es una equivocación como de las encuestas son maquiavélicos perversos y hay manos peludas en CNN con el caso Venezuela nosotros somos el experimento yo insisto por eso yo se lo decía aquí yo ya hablé con representantes y con todos no no quisieron creer por lo que yo con lo que yo hablé debe haber unos más despiertos que son los que están asesorando a Trump ahorita será y estaban preparados para esto porque yo creo que lo tenían que haber venido era obvio si esto si esto no o sea ok vamos vamos a especular porque las dos hemos dicho bueno mira a lo mejor esto no revierte nada solamente que se descubre algo ahora yo me pregunto ¿cómo que no va a revertir nada? no si tú si tú descubres que hay un fraude ¿qué puede pasar? especulando ¿tienen que proclamar a Trump? si la cosa lo dice tienen que o sea pueden ser dos cosas que vuelvan a repetir las elecciones en el estado que se detectó el problema porque no son en todos los estados que están en juego eso es lo que pienso yo que va a pasar y dependiendo de ese resultado con las garantías que pidan los republicanos o sea habrá que hacer una o no sé si van a terminar diciendo como hubo fraude te lo asigno a ti no lo sé esa parte no la sé porque podría también la corte decir eso bueno o que en el transcurso de los pruebas y si la corte dice no hubo fraude ahí si nos ponemos a llorar todos y vamos a ir buscando la isla donde nos vamos a ir como te dije yo a ti vámonos por un sitio donde tengan agua y sembremos papas para poder comer y tomar agua porque el planeta se da por la cañería o sea el planeta de verdad yo lo digo así suena chistoso pero aquí Lindsey Graham lo dijo clarito nos estamos jugando a Rosalinda pues la democracia porque aquí no va a haber no va a haber que le dan el voto la gente va a empezar a tratar de resolver sus problemas como la ley de la selva con las armas a mí no me vengas a quitar porque yo te disparo y aquí tienen armas porque aquí todo el mundo está armado exacto y aquí no se lo van a quitar ese derecho porque primero muertos y bañados de sangre depende llegan ellos y seguramente lo van a querer quitar pero se va a armar la de San Quindín en los estados en que son a trinca porque ellos Rosalito esa enmienda eso está en la constitución justamente para proteger tú sabes que yo nunca me imaginé que en España iban a eliminar como idioma oficial el español yo nunca me imaginé eso y ya pasó bueno claro España eliminado como idioma oficial el español eso es increíble eso es insólito yo no sé si los españoles despertarán entenderán no sé en España a diferencia de aquí en Estados Unidos digo yo ellos sí tienen un gen socialista muy fuerte yo que estuve allá es que tú yo me quería morir yo fui para un debate o sea una cosa tú puedes tener un gen socialista pero yo creo que tú puedes tener un gen socialista pero tú tienes que tener un gen nacionalista patriótico tu historia tu tradición tu idioma los socialistas no lo tienen ellos ven el nacionalismo como fascismo y lo asimilan a Franco y a Mussolini son tan imbéciles como eso ellos no son ellos no son brillantes bueno no son brillantes porque dime tú quién vota por ser socialista quién vota por convertirse en Venezuela una gente bruta o sea no puede porque no hay o sea no hay posibilidad que tú tengas otro resultado votando por la misma por la misma receta cuál es la posibilidad entonces estoy insólito el mundo el mundo entero sabe que Venezuela está pasando lo que está pasando y entonces deciden votar por el socialismo eso no se lo puede creer nadie mira Adriana se nos acabó el tiempo bueno encantada hablar contigo cuando quieras volvemos a hacer estas reflexiones claro pero yo espero y aspiro que de verdad las instituciones sean tan fuertes como dicen yo puedo terminarte con algo tú sabes que cuando yo estoy muy angustiada yo que me dio por ahí y resulta que después descubrí que San Francisco decía lo mismo agarro la biblia que la tengo allá atrás no la voy a poder abrir y la abro así y digo Dios mío háblame porque claro pero ve párate búscala si quieres si estás presentable sí, sí, claro ajá no, yo no sé porque yo a veces estoy en chore sí, me agarraste hoy bien porque tuve que salir porque si no tuve de aquí para arriba bien y de aquí para abajo con un mono ajá exacto entonces esto me salió una cosa que es el sueño Salomón espera, aquí está pero ahora no voy a tener los lentes ya va que tengo que tener los lentes busque los lentes busque los lentes no importa nosotros le damos tiempo es muy chiquita ajá maravilloso para que bueno porque además me encantó porque yo dije guau es que tan bello mira lo que últimamente que de hecho dije las estoy anotando porque cada vez que le he consultado las respuestas son como precisas con algo que tiene relación con lo que estoy preguntando entonces me dice aquí allí existe el sueño de Salomón allí en Gaveón ya a veces le apareció en sueños a Salomón durante la noche y le dijo pídeme lo que quieras y te lo daré entonces yo siento que nos está diciendo recen y ese es el mensaje que a mí me dio San Francisco así me dijo ustedes no van a resolver ese problema por las armas me lo dijo sino por la oración entonces yo de verdad que le invito a la gente y esto no para aquí sino que Salomón fue tan bonito que Salomón lo que le pidió a Dios fue que lo orientara porque mira lo que dice ¿cómo podría yo gobernar bien a un pueblo tan importante? me parece que es Estados Unidos yo le estaba preguntando por el tema electoral americano y entonces le dice ya ve que por cuanto me has pedido te lo estoy resumiendo porque es un poco largo dice por cuanto me has pedido ejercer el poder con justicia te concederé el poder y te concederé riquezas entonces yo digo wow eso está clarito o sea para mí y Donald Trump está llevando a cabo no hay ninguna duda la protección del derecho al culto de cualquier culto pero que no se acabe con Dios porque el otro lado es terriblemente ateo y sustituye al Dios por dinero es mi criterio es mucho más que ateo y criminal yo creo que son unas personas que yo a veces pienso que lo que realmente une a la izquierda es su fe en la santería bueno tú sabes que yo tenía esa tesis y aquí me han corregido porque acuérdate que hay muchos cubanos santeros y he aprendido un montón dicen que la santería yo no te estoy hablando yo no te estoy hablando de esa santería no sino yo sé lo que tú estás diciendo los incluso sacrificios humanos colecua yo tengo que decir para que mis amigos santeros no me caigan encima porque es mucho es mucho más que eso exacto hay mucho rito mucho rito vamos a decir que ese yo diría que es un culto diabólico realmente yo también yo también he llegado a esa conclusión pobre sí y me da hasta lástima porque y también comparando otra vez con la antigüedad lo que creo que te lo comentaba los emperadores romanos eran gente que llegaba a ser terriblemente cruel pero eran porque llegaban al poder a los 14 12 años entonces eran niñitos que a esa edad los ponías a asesinar en batallas entonces después cuidándote la espalda porque el tío te quería quitar el cargo entonces la abuela peleándose con el otro y la mamá se acostaba con el hermano porque todo eso que vimos en Game of Thrones pasaba entonces esos niños se volvían unos monstruos y eso y pasa no pasaba pasa por eso y todos los hijos de estas personas tienen problemas de droga los hijos de Biden tienen problemas de droga creo que bueno los dos entonces una peor una dice que es porque parece que la abusaban chiquita y entonces imagínate tú en un diario no 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 y yo digo y el otro el otro claramente se mete crack y está filmado y eso parece que este tipo está preso eso me dijeron que lo detuvieron vamos a ver si es verdad es que aquí está pasando por allá atrás de todo porque la lucha es del bien y el mal así es Adriana me encantó hablar contigo de verdad bueno gracias siempre le pones a uno a pensar y a pensar y a pensar bueno pero además que me encanta que estás enfrascada en la fe yo creo que estos son momentos en que uno tiene que voltear la mirada hacia su creencia hacia Dios y pedirle mucho rogar mucho y le va a confiar porque él dijo pídemelo y te lo daré bueno yo se lo digo a todos ustedes para que le pidan por favor porque es que yo creo que si lo piden primero eso es lo que él está pidiendo o sea reconozcan que aquí el que va a resolver este rollo voy a ser yo ninguno de ustedes porque aquí hay muchos hay ego y la gente toda quiere ser la que libera Venezuela no 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 la va a liberar Dios y como él decida vamos a ver cómo lo hace pero lo va a hacer amén amén un abrazo grande Adriana de verdad nos veamos pronto cariño te quiero mucho con usted yo también mi amor con ustedes amigos hasta un próximo Entre Panas si te gustó este contenido suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones Entre Panas